hola hola y muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo como algunos saben en el vídeo anterior les compartí una idea para hacer una chimenea decorativa ocupando un viejo librero cuyo vídeo tutorial si aún no lo han visto pueden ver siguiendo el enlace que está en la descripción de este vídeo y el like que les aparece en pantalla y claro está las opciones para decorarlas no pueden faltar así que en este vídeo voy a estar compartiéndoles algunas opciones decorativas un tanto sencillas pero muy efectivas las cuales no solamente funcionan para decorar repisas de chimeneas sino también una repisa o consola común si es que si les interesa conocer estas propuestas de decoración que les traigo las invito a que me acompañen durante todo este vídeo para esa primera idea iniciaré colocando un cuadro de gran tamaño algunos saben que este cuadro lo hicimos en el canal y por supuesto el enlace directo a este vídeo lo tendrán en la descripción de este y en la i que está apareciendo ahora mismo en pantalla este voy a tratar de colocarlo un tanto centrado de la repisa sobre la repisa voy a estar colocando un par de libros la gran mayoría sabe que yo soy fanática de los libros sobre todo en la decoración ya que esos aportan altura textura color y ayudan a delimitar espacios en una misma composición pero ustedes no les gustan los libros para decorar simplemente no los coloquen o sustituyan lo por algún otro elemento ahora como detalle de altura voy a estar ocupando este florero al cual tienes ramas secas dentro esas ramas son tanto naturales como artificiales al otro lado voy a estar colocando un conjunto de libros de menor tamaño colocados digamos que de forma dinámica esto nos va a estar complementando con esta escultura y el toque que siento que va a aportar calidez a esta composición es este conjunto de candelabros con sus velas ahora bien como esta chimenea tiene compartimento tanto en los lados como en el centro voy a estar colocando un poco de madera para leña en los laterales y en la parte del hogar voy a estar colocando de igual manera un par de los tronquitos estos de la madera y esto lo voy a estar complementando con un conjunto de luces ld en rojo y amarillo esta dará la sensación de que pues la chimenea está encendida y ese será el resultado para esta primera versión ah 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 para esa segunda idea en lugar de un solo cuadro de gran tamaño estaría colocando dos de distintas alturas y tamaños ustedes si tienen cuadro más elegantes de mejor diseño pues ubíquenlo yo doy el ejemplo con estos porque son los únicos que tengo a la mano a mano derecha voy a estar ubicando esta caja decorativa esta me va a aportar altura y me ayudará a delimitar espacios sobre ella un par de candelabros con velas blancas al otro lado voy a estar colocando este florero con sus hermosos gladiolos blancos están un poquito marchitos porque ya empezó su descomposición pero igual funcionan en la zona del hogar de la chimenea voy a estar ubicando en lugar de los troncos un par de velas tipo ld a las cuales les estaré alternando su tamaño para tratar de crear una composición más dinámica si ustedes logran conseguir estas velas se los recomiendo sobre todo las que vienen con control remoto que cambian las luces porque de esta manera pueden poner unas rojas unas amarillas y creo que algunas traen también color naranja y ese efecto de encendido que aportan estas velas le va a aportar aún más realismo a esta zona de la chimenea y finalmente este es el resultado para esta segunda idea ¡Gracias! ¡Gracias! Esta tercera versión es un tantito más rústica me atrevería a decir y para ella voy a estar sustituyendo los cuadros por este espejo de acabado semi rústico obviamente si ustedes tienen un espejo más elegante pues ocúpenlo yo vuelvo y repito estoy utilizando lo que tengo a la mano en la esquina izquierda voy a estar agregando una composición de libros también repito que si ustedes no les gustan los libros para decorar pues simplemente omítanlo o sustituyanlo por algún otro elemento que sea de su agrado eso yo lo voy a estar colocando de una manera digamos dinámica agrupándolos y cambiándoles la ubicación sobre los libros voy a estar colocando un reloj y una veladora esta idea quedaría genial con alguna escultura de madera o un acabado más rústico pero lamentablemente yo no poseo ninguna de estas así que voy a estar usando este reloj y sobre el tope del libro una veladora como toque cálido al otro extremo voy a estar ubicando un conjunto de esas casitas de madera estas perfectamente se pueden sustituir por portabelas de madera de distintas alturas yo me imagino que esto se vería divino con portabelas de madera de diferentes diseños o tamaños aportaría mucho dinamismo y haría que esta composición se mire todavía más bonita y como toque natural voy a estar colocando esta plantita Ivy la parte del hogar de la chimenea la voy a dejar tal cual como la otra composición así que este sería el resultado para esta tercera idea ¡Gracias! 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 finalmente para esta cuarta idea voy a iniciar colocando un espejo redondo cambiando los cuadros por espejos vamos a ayudar a atrapar más la luz y cambiando la forma al espejo pues voy a hacer que este espacio luzca menos cuadrado ustedes saben si tiene un espejo más elegante o de mayor tamaño ocúpenlo que también va a venir divino con esta idea para esta idea también regreso con el tema del conjunto de libros para añadir altura voy a parecer disco rayado pero ustedes saben si no les gustan los libros simplemente cambiarlo por otro elemento que les funcione para este fin de aportar alturas como por ejemplo cajas decorativas en los libros voy a estar colocando un par de candelabros de distintas alturas y un complemento que rara vez falta en mi decoración por supuesto una plantita esta aporta la naturaleza, el toque vivo y verde a la composición ya del otro lado voy a estar colocando este jarrón con flores blancas al lado del jarrón voy a colocar un libro y sobre el libro una pequeña escultura de madera y otra plantita bueno no me gusta como se ve así que voy a cambiar un poco la composición ustedes siéntanse cómodos moviendo de aquí para allá cambiando un elemento por otro hasta conseguir la composición que realmente les agrade y vaya más con la idea que están buscando por ejemplo al final terminé cambiando el tamaño de los libros y añadiendo más velas al otro lado siendo este el resultado final que están buscando por ejemplo al final terminé Gracias por ver el video. Y eso ha sido todo por este video. Déjenme saber en los comentarios cuál de las cuatro versiones fue su favorita o qué le pondrían, qué le quitarían o lo que sea que ustedes quieran expresarme. Así que nada, lo que siempre les digo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen. Activen la campana de notificación de preferencia que digan todas las notificaciones para que de esta manera ustedes no se pierdan ninguno de los videos que se publican aquí. De igual manera, si aún no lo hacen, los invito a que me sigan por mis redes sociales, ya que allí siempre les digo si habrá o no video y también les comparto más fotografías que no ven aquí en Instagram. Y ya sin más nada que agregar por el momento, me despido con la esperanza de volver a encontrarnos en la próxima. ¡Adiós!